Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión Con un concepto inspirado en los shooters multijugador en los que debemos acabar con todo personaje que aparece en pantalla nace este The Club, desarrollado por Bizarre Creations responsables, por ejemplo, de los Project Gotham Racing Una sociedad secreta y adinerada ha organizado una cacería humana Nuestra misión será acabar con tantos enemigos como podamos y llegar al final del circuito o fase La acción es inmediata y a lo largo de las 50 misiones deberemos aniquilar al resto de participantes Este sencillo argumento o hilo conductor es lo que justifica estos enfrentamientos Podemos escoger entre 8 personajes aunque 2 estarán bloqueados al principio Cada uno de ellos tiene su propia historia y motivo para participar en esta cacería A priori poseen aptitudes propias que les diferencian de sus rivales aunque a posteriori resultan casi nimias y no se aprecian excesivamente durante el juego En The Club no solo se potencia y puntúa la eliminación de los enemigos sino además los combos Consiguiendo más puntos dependiendo de la cercanía, la potencia de disparo, el arma utilizada, la interacción con algunos elementos, el número de señales calavera disparada, el número de enemigos muertos, etc. Cada una de estas acciones nos dará unos segundos para encadenar combos Algunas más que otras Los personajes controlables se mueven bastante bien y resultan creíbles y su control efectivo permite estar a la par en lo que a ritmo de juego se refiere La inteligencia artificial rival quizás sea demasiado sencilla y muchas veces parezcan patos de feria aunque algunos de ellos sepan cubrirse bien Las misiones suelen ser relativamente cortas de 5 minutos aproximadamente y algunos circuitos nos ofrecen rutas ciegas que deberemos evitar para llegar el primero a la salida Durante la misión también podemos completar objetivos secundarios y por supuesto recuperar vida y cambiar de arma recogiendo los ítems pertinentes Lucha hasta el final antes de que se agote el tiempo para ganar este desafío Mata al enemigo Dispara a los cráneos en el tiempo límite y consigue señales para ganar más tiempo El aportado gráfico es bastante bueno al igual que su jugabilidad Lástima que los 5 modos de juego de cada misión se repitan en exceso al igual que los enemigos Tampoco ayuda que no podamos cambiar de personaje durante el modo campaña y que tengamos solo 5 intentos por capítulo The Club no pretende luchar por el trono del mejor shooter y más este mes, en el que hay pesos pesados The Club es un shooter en tercera persona directo, asequible, de acción inmediata y distinto a los habituales del género Incluye modo multijugador con 8 participantes en línea jugando, eso sí, los mismos escenarios que en el modo offline Disparo maestro Disparo a la cabeza Última bala Disparo genial La cabeza Las personas Roberta Sinba Disparo La cabeza Disparo La cabeza